5, 4, 3, 2, 1, va, izquierda 6, 80, derecha 5, 80, abajo, bache, badell, izquierda 6 sobre loma, 60, abajo, cuidado, derecha 5, 60, abajo, derecha 5, no atajes, para ojo, izquierda 4, media larga, para gira izquierda 3, largo, para derecha 5, no atajes, 60, derecha 6, larga su loma, izquierda 6, 60, izquierda 6, 60, derecha 6, 60, izquierda 6, loma, para derecha 3, larga, ojo, izquierda 5, no atajes, derecha 4, sigue fuera, 60 su loma, izquierda 4, sigue 90, ojo, derecha 6, para sigue aquí, izquierda, arriba, derecha 4, horquilla derecha, derecha, para izquierda 6, loma, bache, derecha 6, por badem, 60, horquilla izquierda, por árbol, 100, arriba, horquilla, derecha, derecha, derecha 6, loma, 80, izquierda 6, media larga, ojo, derecha 6, loma, 80, izquierda 6, medio larga, ojo, derecha 6, horquilla, izquierda, 80, sobre loma, loma, salto quizá, derecha 6, 60, horquilla derecha 150, loma pequeña, izquierda 6, larga, loma, izquierda 6, larga, loma, ojo, gira derecha 3, se cierra, salto 60, abajo, se estrecha, izquierda 4, larga, se abre y cierra, salto, derecha 4, se cierra 3, no atajes, izquierda 6, 80, salto, izquierda 5, larga, 60, izquierda 6, derecha 4, larga, no atajes, arriba, izquierda 6, salto pequeño, derecha 6, izquierda 6, 100, arriba, para giro, horquilla izquierda, derecha 5, larga, ojo, izquierda 6, loma, sigue al centro, 100, loma, 80, izquierda 6, 100, ojo, derecha 2, medio larga, para giro, horquilla izquierda, para hecha 6, 80, sobre loma, ojo, derecha 4, número, atajes y el centro, 100, a meta.